¿Dónde y cuándo naces? Pues nací el 9 de noviembre de 1943 en Trabana, Cuba. ¿Y cómo te haces pintor? Pues desde muy temprano ya me gustaba dibujar y pintar. Si una cosa estaba yo claro cuando empecé la adolescencia, que si no iba a ser pintor no iba a ser nada. Yo sabía ya que iba a hacerlo y así fue. ¿De dónde te viene esa afición a la pintura? No lo sé, porque en mi familia no hay antecedentes de pintores ninguno. Recuerdo una anécdota muy simpática, por decirlo de alguna manera, que ocurrió siendo yo adolescente. Estaba mirando un programa de televisión. Y dice mi padre, mira, mira, ven para que veas que los pintores se mueren de hambre. Y mi madre vino corriendo y le dijo, déjalo que sea lo que él quiera hacer. Y fíjate, efectivamente, no fui otra cosa. Y en cambio fue él después quien me ayudó a, digamos, fue creando las condiciones y presentándome a un señor que en ese momento pues estaba muy, era un escultor. Y bueno, y me encaminé así. Pero yo estaba consciente de que yo no iba a hacer otra cosa que no fuera pintar. ¿Estudiaste Bellas Artes o...? Estudié en San Alejandro Antiguo, un par de años y después fui para la Escuela Nacional de Arte. Y ahí hice la carrera de pintura. Después hice una carrera de historia, aparte, para despojar un poco de ignorancia. Porque me gustaba mucho la historia también. Pero sí, sí, hice Bellas Artes. Cinco años en la Escuela Nacional de Arte. Fui fundador de la Escuela Nacional de Arte. Entré en el año 62 hasta el año 67. Y en Cuba te iniciaste tu obra, imagino. Exacto, en Cuba. En Cuba, señor. ¿Exposiciones allí realizaste en diarios? Sí, 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 sí. Muchas. Muchísimas exposiciones personales y colectivas, muchas. Y he expuesto también en Luanda. Aquí en España, varias exposiciones ya. He expuesto en Madrid. He expuesto aquí en Cantabria, bastante. Y ahora radicas en Cantabria, concretamente en Beranga. En Beranga. Y eso, ¿cómo es? Que un habanero acaba en Beranga. Porque la vida es así, la vida te va llevando. O sea, uno cree que va a estar en un lugar y después no es así. Yo, cuando empecé a vivir en Soto de la Marina. Y allí en Soto de la Marina estuvimos viviendo mi esposa y yo, que también es pintora. Estuvimos viviendo ahí 20 años, en Soto de la Marina. Entonces, montamos un taller de enseñanza de pintura y estuvimos trabajando siempre en eso. Y pintando y exponiendo, claro. Entonces, nos jubilamos y vivimos ahora entre las montañas. Muy bien, además. Precioso aquello allí. Lo tenemos todo allí. Yo no sé, parece que el cubano siempre está buscando vivir cerca del mar. En Soto de la Marina teníamos la playa ahí al lado del mar. Y en Beranga no está el mar, pero a 10 minutos sí. ¿Cómo definirías tu pintura? Concretamente esta que es la que vamos a ver o estamos viendo a lo largo de tus palabras. Es un enfoque de la naturaleza. O sea, yo no me aparto de la naturaleza en ningún momento. Es lo que me interesa. Como puedes ver, son interpretaciones, abstracciones hasta cierto punto de la realidad. Pero siempre en la naturaleza. Siempre. Es lo que más me gusta. ¿Qué colores dominan? No tengo predilección por un color en concreto. Porque te puedes encontrar cosas en blanco y negro. Te puedes encontrar cosas con un poco de fuerza de color y otros. Y otros, pues no tanto. No tengo predilección por ningún color en realidad. Aunque si el color me fascina. ¿En qué estilo podríamos encuadrar tu obra o no puede encuadrarse en ningún estilo? Es lo que deciste. Yo, a mí lo que me gusta es, a la hora de expresar la realidad, es dar la esencia de la realidad. O sea, no los detalles. La hojarasca no es cosa que a mí me preocupe mucho. Yo, si trabajo aquí a miniatura que ves ahí, que es formato pequeño. ¿Por qué me impresionó de ahí? Pues de... Castilla me gusta mucho. Aparte de Cantabria. Me encanta Cantabria. Yo creo que ya soy cántaba. Pero... ¿Cómo se llama? Cuando subes la meseta... Sí, Castilla, Palencia... Palencia, Palencia. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impresionaba de esa llanura eran las amapolas y todo eso. Y eso fue pensando en eso. Eso fue partiendo de ahí, de las amapolas. Los amarillos de Castilla, ¿no? Del trigo. Del trigo. Mira, aquel alargado que está allí fue resultado de la observación de un campo de trigo cegado. Y se quedan amarillos secos. Wow. Y todas esas cosas oscuras que ves ahí, no es más que la idea del girasol que se quema, se pone negro en las cunetas. Y todo eso me motivó. Porque es definitiva. ¿Qué haces? Pintar la idea. Es dar la sensación de... Yo no hago paisaje, el paisaje está ahí. ¿Entre cuánto...? Bueno, ahora mismo tenemos que decir que estás exponiendo en la sala de ámbito social... El ámbito cultural del corte inglés. El ámbito cultural del corte inglés. ¿Entre cuánto y cuánto andan precios, andan tus obras? No, no he puesto... ¿O es el comprador el que tiene que poner...? Eso es tan relativo... No, aquí no verás mi lista de precios. ¿Por qué razón? Bueno, es que ese ámbito cultural del corte inglés es un fenómeno, como lo veo yo, fundamentalmente, de cultura. Y estoy encantado de estar aquí. De verdad, no es porque me estén mirando. Es que es la realidad, el trato, la profesionalidad con lo que se hace este trabajo. Me parece estupendo. Entonces, yo no... Oye, como diría Martí, para qué hablar de... Cuando hablamos de obra del espíritu, para qué hablar de dinero. O sea, no es que no venda un cuadro. ¿Esa era mi pregunta? No, no, no. Esa posición se inventa... No, a ver. Si alguien quisiera comprar un cuadro de esto, pues simplemente con llamarme. Y ya nos pondríamos de acuerdo. Pero los precios... En realidad, eso es... Depende de lo que tú pidas, depende de lo que tenga el otro para pagarlo. ¿Está bien pagado el arte hoy en día? Yo creo que no. Yo creo que no. Incluso, no es que no crea que esté bien pagado. No, no. No solo eso. Que no se está realmente exponiendo ni se está promoviendo lo que realmente se debería promover, a mi entender. Es un criterio muy personal, pero eso es lo que pienso realmente. Hay muchas obras que no se conocen y es un valor extraordinario. Ahora había una señora aquí que pinta. Estaba con el esposo y estaba mirando todos los cuadros y entonces preguntó quién... Él era el pintor entre nosotros y yo. Entonces empezamos a hablar con una gente fantástica y hablábamos lo mismo. No se está realmente exhibiendo, representando o promoviendo lo que yo considero que habría que promover. En realidad no es un arte que esté a la altura del tiempo. Bueno, ¿hasta qué día va a estar esta exposición? Hasta el 23 de abril. Hasta el 23 de abril. Pues bueno, nos queda solamente que hagas una invitación a todos los amigos que nos puedan estar viendo. Pues nada, todos los amigos que nos puedan estar viendo, pues nada, que vengan, que pasen por aquí, conversemos, que conozcan al promotor de todo esto, que aunque no sale en la foto, pero es el que lo garantiza, que es Javier Díaz. Además tenemos ese mismo apellido. Un trabajo fantástico en esto. Hablé con él y yo creo que se van a acordarse de mí. Y sobre todo, a la hora de buscar, pregunten por la sala de ámbito cultural, porque está un poco escondida. Tienen que entrar en el restaurante, digamos del Corte Inglés, en el bar, el restaurante, y seguir toda la barra hacia adelante y ahí se llega a la sala de ámbito cultural. Pero llegas a un lugar maravilloso. En realidad llegas a un lugar. Te digo ya, ya llevamos aquí, creo que son como trece, trece días ya que llevas, más o menos, y llegas aquí y todo está intacto, impecable. Es un lugar precioso, en realidad. Y invito a todo el mundo, y que pueda y que quiera, que venga, y no solamente porque vea mi exposición, sino porque conozcan el lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.